Ay, yo no sé lo que me vas a vivir, que mi corazón te llama Ay, 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 mi corazón a ti te llama Eres rita y rechicera, mi corazón a ti te llama Ay, 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 mi corazón a ti te llama Ay, tú eres la operación, que me sé cantar Ay, 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 mi corazón a ti te llama Eres rita y rechicera, por eso mi corazón te llama Ay, 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 mi corazón a ti te llama Cosita buena te llama Mi corazón a ti te llama Yo tengo ya la casita Mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Ay, 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 mi corazón a ti llama Ay, 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 mi corazón a ti llama Ay, 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 mi corazón a ti llama Ay, 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 mi corazón a ti llama Gracias.